Quiero con mucho cariño recibirlos a todos y vamos a soplar las 50 velitas. Que empiecen a prenderse las velitas, por favor. Que empiecen a prenderse. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 velitas. Vamos, vamos a soplar las 50 velitas. Vamos a soplarlas. Cuento 3. 1, 2, 3. La familia. Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan de desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas ante allí en la sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Todos. Violencia. ¿Por qué no permitas que reine la paz? Que reine el amor. Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia. ¿Por qué no permitas que reine la paz? Que haya paz. Nos faltan tres. Nos faltan ocho. No queremos que nos falten más. Viva la paz. Viva el amor. Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan de desesperación. Es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia. ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia. ¿Por qué no permitas que reine la paz? Que reine el amor. Violencia. Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia. ¿Por qué no permitas que reine la paz? Que haya paz. Que haya amor. La moriria. La familia. Y ahora, a dejar las penas afuera. Si una vela se te apaga. ¡Homano!